Voy de inmediato con el Dr. Bernucci, pero que antes, tenemos un muy buen consejo para los tres. La academia es una institución que logra generar un sello que está en el pensamiento crítico. La academia es una universidad progresista, la docencia tiene ese carácter, la investigación tiene ese carácter y eso es lo que la hace una entidad indispensable. Mucho de mi pensamiento crítico como creadora viene también de lo que yo experimenté acá. La academia de Humanismo Cristiano que está con nosotros también acá en Mentiras Verdaderas. Seguimos hablando.